Y señores nacionalistas, nosotros no estamos contra el presidente Humala, pero sí estamos diciendo que el presidente Humala no puede avalar lo que se comprometió a revisar, no puede avalar lo que está mal. Y en aras de que haya transparencia en el gobierno regional, como hoy día se me ha dicho en toda la página de la Dirección Regional de Agricultura, también debe haber transparencia cuando se aprueba un estudio de impacto ambiental. Nunca más que las empresas mineras hagan ellas el estudio de impacto ambiental con aval del Ministerio de Energía y Minas, y ellos mismos lo aprueben. Que sean organismos autónomos, independientes. Nunca más que la misma Autoridad Nacional del Agua esté centralizada en Lima.